Mucho se dice que entre los conductores de Venga la Alegría, programa de televisión azteca, Patricio Borghetti y Tabata Yalilay demasiada química. En varias ocasiones, esa supuesta química los rebasa y sus miradas lo dicen todo. El pasado mes de marzo fue la faldita de Tabata la que lo puso en jaque y terminó por confesarlo al aire, la verdad me distraje con el vestido de Tabata, y después sus compañeros lo regañaron y le recordaron que está casado con Oudalis Ramírez, por lo que no puede permitirse esas conductas. Con un sensual atuendo, recientemente Tabata lo invitó en un segmento donde dio tips para dormir bien. Pero cuando ambos se acostaron en la cama, todo se volvió incómodo y la mirada indiscreta de Patricio a los atributos de su compañera fueron evidentes. De cucharita, expresó el conductor y en el set se escucharon las risas por lo que estaba ocurriendo en vivo.